Es un trabajo muy pesado, todos los días, pero hecho con mucho cariño. Entonces, ya nada más si quien quiera pasar a tomar fotos con sus niños, lo pueden hacer. Ya después me lo dejan para que tome su refrigerante. Hay un aplauso. Si me permiten dos minutitos, la maestra Evangelina, nuestra supervisora, ¿Quiere comentarles algo? Muchas gracias. Chicos, silencio. Yo quisiera comentar primero un profundo agradecimiento por habernos hecho a favor de invitarnos. Viene la maestra Ofelia Edith Miguel Villegas, auxiliar de la supervisión y su servidora, la profesora Evangelina Romo, para servirles. Y primero agradecer la invitación que nos hicieron para estar aquí, en esto que realmente disfrutamos todos. Aquí podemos recuperar algunas cosas importantes, como es el hecho de que los niños saben lo que están haciendo. Ellos saben perfectamente qué rol están jugando en esta actividad. Cada quien toma muy en serio su papel, lo hace y lo disfruta. Vemos la música que pone el maestro Hugo, que es muy diferente a la que nosotros tuvimos cuando éramos niños, cuando fuimos a la escuela. Esto significa que el maestro Hugo, como maestro, ha evolucionado mucho y ofrece una educación acorde a los niños del siglo XXI, que son nuestros niños. En esta época actual, con tanta tecnología desarrollada, con tantas situaciones climáticas también, que hacen diferente a nuestra sociedad y a nuestros valores, a nuestras costumbres. Hoy hemos vivido una experiencia muy bonita porque el hecho educativo se ve presente primero que nada. Como les digo, los niños saben lo que aprendieron, saben lo que están haciendo y eso significa muchísimo. El maestro nada más les dice qué, qué van a hacer y ellos deciden cómo. Ellos participan, ellos opinan. El maestro únicamente va guiando toda la actividad. Y los niños, sobre todo, yo veo aquí algo importante, les decía la maestra, la inclusión. Aquí todos los niños son iguales. Aquí no hay diferencias. Se respeta a los niños totalmente. Ellos saben de sus posibilidades. Y se expresan, participan, trabajan en equipo. Son cualidades mucho, muy interesantes que nosotros debemos de rescatar en lo que es la educación actual en México. El maestro Hugo lo logra, de verdad, con gran maestría. Y yo le felicito, le invito a que siga así. Haciendo niños independientes, haciendo niños seguros, haciendo niños con valores. Eso es yo creo que lo más importante. Ya lo que vayan aprendiendo es ganancia, pero eso es de lo más importante. Realmente, niños, muchísimas felicidades por su trabajo. Realmente lo hicieron excelente. Y todos, 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 todos reciban un abrazo, un aplauso, perdón, de todos sus papás. A los papás, también una felicitación, porque sin ustedes no sería posible esto. Porque el apoyo de los padres de familias o los maestros es fundamental. Ojalá que continúen en ese sentido, apoyando a sus hijos, porque sus hijos nada más pasan por nuestra escuela. Dos años o tres actualmente, preescolar. Los hijos de ustedes son suyos para toda la vida. Entonces, de ustedes depende su desempeño en la vida para tratar de hacerlos buenas personas. Y su presencia aquí demuestra el interés que ustedes tienen por sus hijos. Ahora, niños, vamos a darles un aplauso a los papás. Aplausos.